Su nombre es una de las primeras cosas que lo identifican. A sus 66 años, Primo lleva una vida que se ha deteriorado con el tiempo y principalmente hace un año atrás cuando le detectaron cáncer en el hígado. Él reconoce que en su juventud hizo algunas cosas que pudieron facilitar el desarrollo de esta enfermedad, como comer azúcar del suelo en su trabajo, lo que le generó hepatitis o bien el consumo de licor cuando fue cantante. Después me hice un músico profesional, pero un músico profesional así no me da ninguna vergüenza. Reconocido en el país, no aquí. Entonces es la fiestilla de Chavaguaro para acabar de joven y encima el guardo los chicharrones. Bueno, yo creo que esos muchachos nuevos tienen que alguna idea. Y así me fui metiendo. La mujer me dejó. Y allá entonces desde hace 30 años, más, para arriba, para abajo, todo el país. No hay lugar donde yo no haya vida. Pero su orgullo y dedicación pueden más que el cáncer. Cada mañana sale a cuidar carros al hospital Escalante Pradilla, pues no recibe pensión y como él mismo dice, necesita sobrevivir día a día con lo que los conductores le den. En esta silla es como se siente más cómodo. Y es donde aprovecha para relajarse antes del inevitable dolor que lo acompaña diariamente y que convierte sus noches en horas de sufrimiento. Y un pronto otro se me llena el estómago y tengo que ver cómo hago para irme para el hospital para ver, para que me destrapen, para decirme, ya es primo, pero todavía no tiene mucho agua para irme. Y yo cuando ya me agarra eso, es donde empiezo a subir porque panza río, me ahogo. Para abajo imposible. Y para los lados me duele demasiado porque ya esto está muy inflamado, de tal manera que yo tengo que ir. Ya les digo, yo ya no me voy con esta agua para la casa a ver qué hace. Su humildad se le desborda en cada parte de su cuerpo. Sentado en su silla, dice que solo espera la noche a pesar de los dolores y el sufrimiento que lo acompaña a diario, para darle gracias a Dios por el día que bien o mal, al menos pudo vivir. Yo lo que paso en mente es que deseando que llegue la noche y más cuando estoy bien para presentar el día a Dios y decirle gracias porque hasta ahí he podido vivir. Si amanezco bueno y si no que me recogen ya sus brazos de amor. Eso es lo que me quedo, yo recodo a pensar. En mujer no me suena, ya no me va a sonar. En dinero, dígame este para que ocupo yo montones, yo necesito sobrevivir. Terrenos, no tengo quien trabajar. Mi vida sería eso, recapacitar y darle gracias a Dios que me dio la oportunidad de hacerlo. Este vecino de San Francisco debe tomar una leche especial cuyo valor ronda los 12 mil colones, pero su situación en ocasiones le hace imposible adquirirla. Él pide a la juventud recapacitar sobre el estilo de vida que llevan para no sufrir en el futuro. Si usted quiere ayudarlo puede llamar al teléfono 6217-7737. Recuerde que ninguna ayuda es mala y si se tiene la oportunidad de apoyar al prójimo no se debe pasar por alto la posibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!